Vale, 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 vale Ajuste, se pueden cambiar en la oficina Ok, ¿puedo caminar? ¡Uy, conchas! ¡Uy, tiré el monitor! Ya comenzamos más ya Música Vamos a bajar un poco al tema de la música ¿Cómo hago? ¿Tengo que acercarme? Así, wey, no tengo que acercarme Vale, ahí va Paso, está bien, efecto de sonido, rotación Español, España Vale, no hay problema con el Español, España No sé qué decía ahí, vale Comprar un dress up De momento nada, creo, comprar un dress up Vamos a venir acá Vamos a agarrar el celular Ve a la clase Vamos a la clase, pues No sé qué estamos haciendo acá, todavía no sé qué es Bueno, buenas Supongo que me iré ahora Uy, se va a dejar su flauta Adiós, Nakumi-chan Se fue Nakumi-chan, gente Puntuación actual ¡Aquí está mi lengua! Rosadita Estamos en el juego de Rosadita Rosadita Uy, para, tengo que lamer cosas de Nakumi-chan Pero no tiene que verme Un momento ¿Dónde está Nakumi-chan? ¿Ese fue? Ok Vamos entonces a ver Su flauta Porque ese es beso indirecto, gente Combo, 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 combo Crítico, crítico Bueno, combinado Combo de 20 De 25 La mierda ¡Ay! No, no vio, no vio, ¿no? Creo que no vio Bueno, Nakumi-chan, pensé que ya te ibas Adiós Se va corriendo, la puta madre No sé si me vio Pucha madre ¿Qué es esto? A ver Ok, no hay problema Nakumi- Uy, ¿esto? ¿Cómo? Electricidad Uy, si la me amó esto Me moriré No, lo maté ¡Ay! Peor que gusano ¡Ay! ¿Qué es esto? Ven aquí Nakumi-chan Ven, ven Se va para atrás ¿Por qué me quiere pegar? No entiendo ¿Qué he hecho mal? ¿Cuál es el mal que yo hice? Quítese Nakumi-chan Quítese Mira, nuevo récord 138 Ok, creo que tengo que hacer esto ¡Uy, what the fuck mismo! Tengo que hacer esto Sin que me tenga odio, creo Hay un man que ha hecho Un millón ¿Qué es esto? ¿Es un millón eso? ¿Ello me ha hecho un millón? ¿Cómo es posible, güey? Pero se ven el tiempo Ok, vamos a se ven el tiempo Ok, la hora Ok La hora de la escuela Es más divertida Ok, no me demos Nakumi-chan Cuídate Apuro, apuro, apuro Apuro, apuro, apuro Podemos llegar hasta los 30, creo ¿Eh? 30 Sin que Nakumi-chan venga Hay que asomarnos un poco Debemos llegar No, no viene, no viene, no viene No viene, no viene, no viene Para que te quedase un poco ¡Ay, bien! Ok ¿Qué pasó? Ah Su libro y su borrador ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La leyenda es poca salvada pero la han decido un tiempo de cosas más ¡Ay, no! ¿Qué dice? ¡No! Pucha madre, no tiene que verme Ok, la segunda viene por la espalda Vale, no entiendo mucho la segunda Pistas, a ver ¿Qué es esto? Soy Namazo, puedo enseñarte muchas cosas ¿Por qué puedo hacer estas cosas? No lo sé A ver cómo paso de página ¿Y esto qué verga es? Ok, bueno, siguiente Vamos a tratar de hacer el tiempo de nuevo Flauta Podemos chupar hasta 40 ¿Vale? Hoy he vuelto a sudar mucho No te preocupes, Nathcomisa Nunca hueles feo Chao, cuídate Puro, puro Puro, puro Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Bueno, ahí va ¡Uy, Nakumi-san! Justo volviste ¡Ay! ¡Pero tú fuiste el que se acercó! Hablas en serio Dice ¡Uy, no, hombres! Nakumi-san Bueno Pero un beso nomás, ¿no? Tampoco no No nos emocionemos ¿Qué pasó? Pistas Pucha madre ¿Sabías que puedes Conseguir puntos Si te gustan las cosas Que aparecen En las burbujas? Nakumi-san se fue a la mierda También te digo ¿Cómo se llamaba? Nakumi-san se emocionó 236 Ok, ni tan mal Vamos a rehusar en el tiempo Pero ¿Por qué tan feo soy, weón? ¿No hay un espejo que sea para verme? Parece que tendré tiempo libre Chao, Nakumi-san Cuídate Puro, puro, puro Puro, puro ¿Hay una manera de hacer más punto de esto? O no O no Chao, muerto Nakumi-san, te besa tu flauta Te besa tu flauta, Nakumi-san ¿Qué pasó? Tu borrador Y tu libreta Que vete con feo donde está la libreta ¿La libreta o la libreta? ¿Cuál está? Ah, tengo que combinarlos de alguna manera Ok, espérate Es que no sé en qué parte están No sé si es esta, eh Creo que esta no es A ver, un segundo A ver, ahí está No me puedo agarrar Uy, una comisión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale Eso va a hacer paraguas Chao, chao Cuídate, chico, cuídate Vale, es esto de acá Esto más esto Ok, ok, tengo que hacer un doble Lanzamos y vemos si viene ¿Qué es eso? Es una pendeja Como que son nada a ver a veces ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eres una rara! Y después de cerrarlo soy yo ¿Qué es esto? ¿Quién es Michael? No me te beses Pero tú eres la que camina No, mami, eh Aprieta los dientes Pucha, madre, Nakumi-san Por favor, te pido un poco de respeto Una cosa es un beso Gente, este juego me está poniendo nervios Literalmente fue sin querer Ella se acerca a mí, bueno Si las chicas te pillan lamiendo Se enfadarán No hagas nada más Para enfadarlas, ¿vale? Vale, ya entendí Next Chito, man Chito, man Ay, ¿por qué no sirve de encontrar? Listo Vale Puedo ver que me pica la narra Me pica la ceja Ok, Nakumi-san Tengo que agarrar esto, ¿verdad? Momento Ok Nos ponemos acá para ver si viene o no Ahí viene, ahí viene Vamos a ver cómo estaba Bueno, así me estaba Oye, igual la libreta nunca sé dónde va, ¿eh? No sé dónde está Ah, esa creo que es No, puede estar en cualquier parte del aula A ver, mira, es el borrador más la libreta Y el borrador siempre está por acá No se cayó Ay, el borrador está aquí Vale ¿Y la libreta será esta? No, esta no es Oye, ¿dónde está, eh? Tiene que estar en sus codos, sin teoría Pero... Ah, acá hay más cosas Nada más que no se le desarrolla Y está arruinando sus cosas ¿Se fue? ¿Se fue? Ok Míralo, míralo, míralo Míralo, mírala esta pendeja Ah, se maté por sueño Uy, la milita, moriste Moriste ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Sigo preocupado, pero ¿qué es esto? A ver, dos segundos ¿Qué tienes que tener acá? Ah, su cuchara Su tupper Eso no era, ¿no? Era esto Más qué Hacía esto Su tupper Vale, vale, vale La comisar ¿Qué es esto? Está reconozando Lo que, boludo Le rompió La ventana La comisar ¿Estás bien? Chupetín Más Sandalia Más Ok Chupetín Más Sandalia Más Tenedor ¿No? ¿Se fue ya, no? Más Tenedor Vale Pero está complicado ahora hacer un combo de esto, eh La comisar ya se fue La comisar no voy a ver No quiero volver Tengo miedo Tengo miedo Ay, huevón ¿Dónde estabas? Hola, la comisar Esto Más Ya no sé qué es esto, eh O sea, esto Más Esto, si no me equivoco Y un palo Ah, este palo Tiene que serlo No, este palo no era ¿Qué palo era? Se cae y no veo nada ya Este palo no es ni cagando tampoco Es una escoba ¿Qué haces, Nakumi-san? ¿Qué haces? ¿Y por qué traes un sostén en la cara? Amigo, yo creo que a ella le gusta que pase esto Es una enferma De hecho, la enferma es ella, no yo Mira, esto lo llevo Bueno Ni modo Tendré que ganar esto Ok El problema es que No sé cuál es el otro ¿El otro cuál es? Porque había como una regla o algo así ¿No? No puedo mover nada de acá Acá hay más cosas O sea, esto no me doy cuenta ¿Qué mierda? ¡Che, subida! ¡Me asustaste! ¿Qué? ¿Qué tal? Ok, esto Más regla rosa Más Es que ya no sé qué es Ya, weón Ok, más regla rosa ¿Dónde verga hay una regla rosa? Tiene que estar por todo el aula Ya, este paso Esto era lo que tenía que lembrar Un rato Regla rosa Que tiene que haber seguramente algo ya debajo de los De los De los pupitres Regla rosa para la me Regla rosa Regla rosa Este punto no Pero tengo que juntar todas las cosas Que lo después, eh Porque no sé con qué orden me va a pedir Y no sé en qué momento me va a venir tampoco Ya me da miedo ya Por aquí no viene, ¿no? No Esto La regla rosa ¿Dónde está que no lo veo? Igual no viene ya Nekumi, eh La cámara suena por primera vez Ahí viene, viene Caminando Caminando tranquila Uy ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo exactamente? ¿Tú qué haces? No, no, no ¿Qué pasó? Pistas A ver Amo a esa chica Siempre la estoy mirando Y cuando se me acerca Me emociono tanto Hay una foto De ella en el teléfono Bien, todo listo Mames, que está bien complicado El proyecto este A ver, un momento ¿Puedo abrir esto? ¿Esto qué es? Veo la oficina De enfermería ¿O para qué? No, no quería regresar Puedo desbloquear A más chicas acá Ajustes de BGM Esta no sé qué Esta es la Vale Los ajustes se pueden cambiar Ok, 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 ok Bueno Continuamos Vamos a la clase Más, que esperado Se gote No iba a ser fácil Hay más chicas Que Nagumi-san, eh A ver, un segundo Antes de deslamar El primero El primero de estos Lo que vamos a hacer Es empezar A juntar las cosas ¿Ok? Porque si no Va a ser complicado A ver Acá no hay nada más No Acá no hay nada más No Acá No Una regla rosa Yo nunca supe De esa regla rosa Por ejemplo Ahí Acá hay esto Esto Proyector Esto ¿Esto se puede abrir? No se puede abrir, ¿no? No se puede abrir Acá hay más cosas Tizas Por ejemplo Supongo que también Te pedirá la más tiza Acá no La regla rosa No está, gente A ver, acá Está un poco A ver La regla rosa Nada que ver No sé dónde está ¿Dónde estoy yo Para ver? A ver No Es que ¿Se podrá? ¿Se puede abrir, por ejemplo? No, no No Y la pebla es como Me la pillaron hace un rato Pero Una navaja Acá hay Si viene y la mato Una navaja Vale Antes de comenzar Sí debería Juntar todo Nunca noté la regla rosa No sé si puedo ir para allá No, no me dejo Nunca noté la regla rosa Así que Valió verga, creo Voy a botar esto aquí Y sacar también lo de abajo ¿Ok? Que es El libro Que vamos a ponerlo De hecho, acá Ok ¿Qué más tiene acá su tupper? Todo lo que estaba acá abajo Lo vamos a poner aquí Bueno, esto de aquí Al piso Vale Aquí no está la regla, ¿no? Y sus Cubiertos Listo Nunca noté la regla Conste que la busqué Conste que lo di todo Ahí viene, ahí viene Ok Lo pongo para atrás Porque lo voy a llamar Sin querer Ahorita Hola Nekumisani Este libro ¿Cuál es? No es este, ¿no? No, este no es Amigo Puedo poner objetos Que no sé qué son ¿Será este de acá? No, no es este de tampoco ¿De dónde saco ese libro? Nekumi ¿Por qué? ¿Por qué viene a dejar cosas En primera? Ven, yo lo pude Vale, esto sí Esto sí Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Estamos casuales Estamos casuales Se muere, ¿qué hora es? Se me hace tarde, ¿verdad? Hola, Nekumi ¿Cómo estás? Rándome, este huevo Vale, Nekumi ¿Cómo estás? Tú vete, nada más Tú vete, tú vete Eso cajón, ¿no? Uy, que se ve casi la beso ¿Qué asco? Ahora me quiero chupar sus cosas ¿Por dónde viene, hola? Sé que viene por acá Tiene hora, ¿eh? Nekumi Ah, no, está Pará Viene caminando De chill Hola, Nekumi ¿Vas a dejar tu chupetilla ahora? ¿Por qué lo dejas acá? Es que tal vez la rabo soy yo, güey Vale Esto, quítate Ok Debería empezar a separar Los millar a mí Porque creo que no lo piden, ¿eh? Ok Ya está Combo de tres No quiero hacer más Ya hice lo que me pedían Mira, mira, mira Como se lanza por la ventana, güey Quédale con mi chan Cuidado que te la ama, güey Este, señorita A ver Eso Más el cuaderno Que es ese de allá Más el palo Vale, pero no me lo tienes al piso Que me va a dar algo Oye, ¿verdad? Hay gente con Con estas felices ahí No sé qué ¿Tiene la misma cosa? La gente está bien loca Vale Combo de chupeteada Pues sí Si tiene la gente así, ¿no? Le da un Un petiche de la gente Míralo, güey, míralo, míralo, míralo Por eso me gusta Es fan de Spiders, ¿no? ¿Qué es eso? Un biberón ¿De dónde se con un biberón? ¿Qué es esto, güey? Ok, esto El biberón ¿Y qué más era esto? No Esto Liberón ¿Y esto? Ah, vale ¿Dónde está la chica, güey? No vine, parece Parece que no vine Ah, míralo, míralo, míralo ¿Cómo camina así? Ok